de la sección del libro. Bueno, pues ya estamos en la sección del libro, Emanuel González está con nosotros, que hace su debut aquí en Arriba Corazones. Emanuel, ¿Cómo estás? Bienvenido, me da mucho gusto verte. Gracias, gracias, muy bien, aquí estamos, con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros aquí en Arriba Corazones. ¿Qué libro nos trajiste el día de hoy? ¿Qué nos vas a recomendar para leer este fin de semana que es muy importante? Claro que sí, en esta ocasión vengo recomendándoles un libro de de un mexicano, de un mexicano ya ya afinado, este mexicano nació en mil novecientos veintiocho y falleció a la corta edad de. A ver, espérame tantito Emanuel, fíjate que es bien importante, era lo que estábamos comentando a Sari y una servidora, que es muy importante, deberás fomentar la lectura. Claro que sí. Sobre todo, y en los niños, ¿no? Que esto es interesante, la familia también, contarte, por ejemplo, si vas a estar de vacaciones, vénganse, vamos a leer este libro, contarles un cuento también a los niños, ya se ha perdido todas esas tradiciones. Sí, antes yo me acuerdo cuando mis papás antes de dormir nos contaban un cuento y ahorita eso se ha ido perdiendo por la tecnología, lamentablemente. Así es, pues ahora sí, adelante. Muy bien, en esta ocasión les vengo a recomendar un libro que se llama Las Muertas. Es de un autor mexicano, Jorge Ibarguengoitia. Este autor nació en Guanajuato, nació en 1928 y muere a la corta edad de 55 años en un accidente aéreo en España. Este escritor mexicano fue muy reconocido por la crítica social que hacía en sus novelas, por la sátira, por el sarcasmo. Este autor ganó distintas becas muy importantes, como la beca de la Fundación Guggenheim, entre otros premios. Actualmente lleva un premio su nombre, que es muy muy importante aquí en México. Y pues bueno, en esta ocasión les vamos a hablar de su obra que se llama Las Muertas. Las Muertas es un libro muy muy importante, muy importante para nosotros como mexicanos, porque a pesar de que es ficción, este libro está basado en hechos reales. Ah, caray. Tal vez nosotros ya los millennials no nos acordemos o nunca nunca conocimos a las poquianchis, estas señoras tan malvadas. Yo sí, a mí me tocó cuando estaba bien chiquita, de un año, dos años, que decían las poquianchis se van a robar a los niños, escóndanse. Ya ni me digas. Claro que sí. A ver, platícame. Estas, estas señoras se hacían pasar como señoras de la caridad, iban a los pueblos, vestían de reboso y prometían grandes sumas de dinero para que les dejaran llevarse a sus pequeñas para trabajar en las casas de los grandes hacendados. Esto con la promesa de que, pues de que les iban a estar enviando dinero cada semana, cada mes. Entonces, esta obra que está basada en hechos reales incorpora personajes totalmente ficticios, pero los hechos son, muchos son reales. Las muertas, toma su nombre porque al final del libro, este libro inicia en retrospectiva, inicia desde el final. El libro está narrado en tercera persona e intercala los testimonios de los personajes con primera persona, lo que hace que sea, que sea vivo, que sean unos personajes vivos, que los sintamos de carne, de carne y hueso. Aquí lo, lo importante es de que esta, este personaje que se llama Serafina, llega a un pueblito ficticio de, en esta, en esta ocasión de Guanajuato, a incendiar una panadería de un ex amante que ella tuvo. El ex amante se le perdió hasta que no dio con él, va, le incendia su panadería y de ahí es como llegan a dar con estas proxenetas, porque era lo que eran ellas, eran unas proxenetas. Aquí lo macabro de la historia es de que ellas, las poquianchis, en este caso en el libro se llaman las hermanas Balandro, tenían en un cuarto, en sus burdeles, a estas chicas que las prostituían, no les pagaban, les cobraban incluso por vivir ahí, les cobraban por comer, por vestir y les quitaban una cuota que decían que les enviaban a sus familiares, cosa que nunca les llegaba. No, pues no. No les iba a llegar. Esta lectura me supongo que sí es, no es tanto para niños, sino sería como aproximadamente de 18 años en adelante o más o menos de qué edad pueden leerla. Sí, yo la recomiendo para jóvenes adultos, hacia arriba, por el hecho de ser un género negro, puede herir susceptibilidades. Pero aquí puedes recordar, por ejemplo, ahorita estoy viendo los episodios, por ejemplo, el número 12, el 14 de septiembre, hay que ver qué pasó el 14 de septiembre. Así es. Y luego dice también, y tiene muy buena escritura y buena letra para poder leerlo. En ocasiones, dice la ley marcial, sobre todo. Sí. En ocasiones la gente, fíjate bien lo que anda buscando. Primero que sea un libro cómodo, sobre todo, que tenga también el libro, la letra que se pueda anotar en un momento dado para poderla leer, porque te cansas de la vista también, sobre todo, y el adulto mayor o los jóvenes, bueno, pues dicen, no, es que como está, está muy grueso el libro, no lo voy a leer, pero sí está muy cómodo este libro, muy padre. Bastante práctico. Y empezar, ¿no? Empezar con el hábito con libros que no sean a lo mejor tan extensos. Exactamente. Y así empezar a tenerle esa pasión y ese gusto por la lectura, ¿no? Claro que sí, como bien comentan, esta es una lectura ágil, que en un par de horas tú te sientas y la terminas, los personajes súper creíbles, la atención de la obra siempre está ahí, es de destacar la capacidad que tenía este escritor para el análisis, porque él fue investigando, hizo una investigación para este libro, se basó en las actas de los ministerios públicos, en las declaraciones, y lo sintetizó y creó esta obra ficticia, entonces para mí eso es de destacar en esta obra. Así es. Así es. Pues muy padre el libro, muchísimas gracias, de veras, porque realmente es espectacular el saber que tenemos ya un libro que podemos ir a comprarlo y sobre todo que te va a dejar algo, algo muy importante. Y económico aparte. Económico, ¿cuánto cuesta? Alrededor de cien pesos. No me digas que cien pesos. Muy económico. Alrededor de cien pesos. Está bien. Está muy bien. Hasta para un regalo, recordar aquellos tiempos. Lo van a disfrutar bastante. Así es. Emanuel, muchísimas gracias. Gracias. Felicidades. Te esperamos la próxima semana con más del libro de la semana. Aquí nos vemos el próximo viernes. Gracias. Felicidades.